Ya se están viendo como tías, según yo, quienes dicen Güey, como Leo Suárez se fue de la América a los Pumas Güey, si eres americanista, estás debilitando al rival Como cuando fue Moctezuma hace rato ¿Tú crees que cuando se fue Moctezuma hace rato del Nido al Pedregal Decían, guta, ¿reforzamos a los universitarios? Ahí estaba el pan O cuando se fue el Balas Salinas La América decía, güey, cuando yo vaya a CU o vengan a la Azteca Atacamos por su banda, güey Están minando al rival Leo Suárez era uno más en las águilas, por Dios Con quiñones, con el cabecita, con cendejas No es que te estorbara, pero no te sumaba tanto, güey, ¿no? Así como para montar un drama de Puta, qué traición se nos fue Ya supérenlo en tiempos globalizados como estos Que futbolistas cambien de camiseta entre Pumas, América, Chivas Ya basta, lo del chicote, esto Ni que fueras figo Perdón, mi león, ni que fueras figo Otras épocas, pesetero Le aventaron billetes Le aventaron una cabeza de marrano No, por favor Ya los universitarios Porque fíjate, no creo que hagan esta Hasta una vez, Moctezuma hace rato me contó Que lo bajaron del coche A punta de madrazos casi Para que cantara el himno universitario Y lo entonara Y después el güey, ¿sabes qué hizo? Dijo, no, pues a la otra yo voy a salir en cajuela Y se iba en cajuela Un güey lo sacaba en cajuela Para que no Lo hostigaran los universitarios Yo quiero ver Si en pleno 2024 Van a seguir haciendo las mismas madres Por favor ¿Tú crees que Leo Suárez Era una insignia del americanismo? Preocúpense, güey Si hubiera sido Cuauhtémoc Blanco Cambiando de camiseta O el maestro reinoso Cambiando de camiseta O que un día hubieras visto Adrián Chávez parando en CEU Ah, mami Leo Suárez ¿Qué identidad tiene con las águilas? Por favor Bájenle a la espuma Por favor Y del otro lado Del otro lado El americanismo va a decir Eh, pues se lo regalo Igual ya a ustedes le suma más Porque aquí Pues Güey, lo habían prestado al Santos Ya ni lo querían Lo regresaron Y tuvo un mediano torneo Aceptable Que en Pumas puede jugar mejor Porque Pumas es menos Desde la condición de campeón Que esa hoy en América Puede ser que luzca más Pero de ahí a montar un drama De Puedo atapar las prensas Porque Leo Suárez Y su traición a los colores Ah, por favor En estos tiempos de globalización Y Y de Pues Leo yo creo que dijo Güey Pues es que ¿Quién me va a agarrar? ¿Viene un grande? Pues jalo ¿Qué identidad? Pregunto yo ¿Qué identidad tiene Leo Suárez con el americanismo? No me jodan Ya, siendo sinceros Francamente Aquí con el Franco del Futal Chile ¿Qué? Por favor Por favor Entonces Yo diría Mira Le estamos haciendo un favor A los Pumitas Si fuera americanista Y pues ahí vayas Arreglando ustedes Pero de montar un drama Ya siéntese señora Aquí está Su silla Mira Ya siéntese señora Ahí la dejo Ahí la dejo Para que se siente Ahí la dejo Gracias.